Más de un millar de personas se dieron cita en la Iglesia del Espíritu Santo, ubicada en la colonia Chapultepec, para despedir al cuerpo de María Elvia Maya de Hank. La iglesia, con capacidad para un millar de personas, lució abarrotada. A las bancas repletas se sumaron los cientos de personas que esperaron de pie en los pasillos, además de otros centenares que ante el lleno esperaron en el patio central y en las escalinatas del recinto ubicado en la colonia Chapultepec, justo atrás del hipódromo. El arzobispo ofició la misa en conjunto del obispo de Mexicali, Isidro Guerrero Macías, que afirmó que el regalo de una madre es un regalo de Dios. Ni antes, ni durante, ni después hubo llantos desbordados o quejidos lastimeros. Aún así, un ánimo de pesadumbre, luego que los asistentes comulgaron, el fetro fue bendecido y la ceremonia concluyó hora y veinte minutos de haber iniciado. No hubo llantos. El ataúd fue conducido por sus hijos menores de María Elvia a la salida de la iglesia, seguido de los padres de ella y de la hora viudo, y a su paso familiares y amigos y conocidos de los Hank Amaya se remolinaron al pie de las escalinatas para dar el pésame al empresario. Fueron casi 30 minutos en los que el zar de las apuestas recibió con tranquilidad las muestras de solidaridad, mientras el resto de la familia subió a los autos y se fue. Lo mismo se formaron poderosos empresarios y figuras públicas, que líderes comunitarios y gente sencilla que en vida recibió apoyo de la presidenta de la fundación por ayudar. Para Frontera.info con información de Laura Durán e imágenes de Gema Rubio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!